hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo automotriz y bueno como sabemos lo nuevo de ian callum es un futurista todo terreno cupé totalmente eléctrico y bueno como sabemos este es el nombre este modelo se llama callum sky y es la última creación del ex jefe diseño responsable de las marcas aston martin y jaguar más bello de los recientes tiempos y bueno sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno puede que el nombre callum incluso sin el nombre ya les suene bueno el célebre ex jefe diseño de las marcas británicas jaguar y aston martin y en callum hace hace mucho tiempo que lleva impulsando su propia firma automotriz que ya ha brindado proyectos bastante interesantes como el vanquish 25 de la marca aston martin una revisión moderna de la mano de su mismísimo creador y bueno ahora se trajo un coche como ya un modelo como ya prometió luego de esa primera obra completamente diferente y bueno se llama callum sky y es una especie de crossover cupé cruzado con un side by side del rally dakar y bueno que la realidad que es más grande que un atv que tiene cuatro metros de largo y casi y tiene casi dos metros de ancho y bueno bueno empezamos con una estructura muy sencilla básicamente era un buggy eso aseguraba el mismísimo callum a los del medio rodentrack en un encuentro previo a su descubrimiento y bueno pero luego nos dimos cuenta de que queríamos hacer algo más sustancial entonces se volvió importante hacer algo que pareciera único la parte superior clara tiene claramente el perfil de un coche deportivo con un todoterreno en la parte inferior bueno con esto a todo lo anterior se suman otros detalles bastante exóticos como una puerta con secciones inferiores acristaladas como las que llega a ofrecer por ejemplo el ford bronco de manera opcional y bueno una medida que según explica se tomó para facilitar la conducción off road por los de por los terrenos difíciles y bueno si bien el por el portafolio de creaciones de la marca calum es todavía limitado como para sacar un estilo diseño propio definido si se aprecen ciertos detalles del diseñador los trazos de este modelo y bueno un coche hecho con materiales compuestos posiblemente fibra carbono y asentado sobre un chasis tubular que va a utilizar travesaños hechos con fibra carbono entre piezas metálicas que lo conecta y bueno todo esto posee el objetivo clave de hacer de este vehículo lo más liviano posible con un peso en vacío que sólo tiene mil ciento cincuenta y dos kilos incluida a su batería que tiene como capacidad 42 kilovatios hora y bueno este modelo poseerá atracción total con un motor eléctrico en cada extremo y aunque la marca calum no publicó ninguna cifra de potencia el hecho es que apunta a teniendo como tiempo de 0 a 100 kilómetros por hora menos a cuatro segundos y además sugiere que iba va a generar al menos como potencia 300 cb y bueno la batería normal debería tener un alcance alrededor de que tendrá como autonomía 273 kilómetros según el ciclo wltp y bueno según la mismísima calum y bueno pero los viajes largos no son realmente el objetivo de un de un de un automóvil de un coche como éste y calum asegura que planea ofrecer posteriormente una batería de carga ultra rápida que podría pasar de un 0 a 100 de carga completa en tan sólo 10 minutos y bueno para cumplir con sus pretensiones aventureras que desde luego ya entran por los ojos este modelo poseerá poseerá además una suspensión completamente independiente en cada esquina con brazos de control duales y poseerá dos al altura de manejo y distancias al suelo distinta y bueno la más baja tendrás 50 kilómetros recorrido suspensión y el masa y la más alta tendrá 54,8 centímetros acompañado de 34,7 centímetros distancia el suelo y bueno no obstante lo que se vio aquí según explican podría estar sujeto a cambios de cara a su futura variante producción y bueno principalmente la parte baja de su carrocería tendría una mayor protección de las ruedas por motivo de homologación aunque éstas podrían ser extraíbles y bueno por el momento todo lo que todavía es un es un misterio su sección interior aunque ya se adelantó que poseerá una una disposición dos más dosis bueno en todo caso parece que no se llegará a ver el resultado final hasta el año 2025 pero la espera me va a merecer la pena si se acaba teniendo en la ciudad un todoterreno bastante espectacular como éste y bueno y con esto me despido adiós que me fuera chao